hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy hoy quiero traerles esta bella propuesta miren qué belleza esto será este arete será nuestro primer casandra en cristales del número 6 muy bonito muy práctico y queda muy lindo bueno chicas y chicos bienvenidos sean todos al rincón de rosy a las nuevas suscriptoras bienvenidas sean recuerden de suscribirse regalarnos un like y compartir nuestros vídeos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like y así también comparten nuestros vídeos así que ya saben suscríbanse compartan y regálenos un like activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hacemos vídeos nuevos bueno para hacer este hermoso arete casandra en cristales del número 6 los materiales que vamos a necesitar serán un enganche para arete mostacilla de la número 11 cristales del número 6 pinzas tijera aguja vamos a necesitar este hilo náilón yo voy a trabajar con este hilo náilón recuerden que trabaja para trabajar trabajen con los materiales de su preferencia y con los materiales que se sienta mucho más cómoda bueno para empezar vamos a tomar mostacilla cristal este base esta va a ser nuestra primera secuencia así de esta forma ahora llevaremos al trabajo y lo vamos a repasar para esto yo tomé un alrededor de ya de media de hilo de este hilo porque tenemos que repasarlo varias veces recuerden que siempre he hablado del del arete casandra que el arete casandra mientras más los repasa y trabaja su centro su centro viene siendo las mozas sillas él queda mejor voy a hacer un nudo apretadito así de esta forma vamos a contar ese exceso de hilo y es de la forma que tienes que no va a quedar bien ahora me voy a pasar a cualquiera de los cristales tanto para allá o para acá no importa donde lo coloquemos nuestro hilo está saliendo de ese cristal ahora la siguiente secuencia que vamos a tomar será mosa silla cristal mosa silla cristal mosa silla cristal mosa silla y vamos a hacer esto vamos a entrar del lado contrario de aquí sale mi hilo estoy agarrando mis cristales salimos a damos nuestro hilo y así no va a quedar esto tenemos que repasarlo lo voy a agarrar así trabajen con cuidado este hilo para que no se le enrede bien está repasado miren ahora nos vamos a colocar en este cristal que está aquí vamos a quedarnos aquí así y vamos a tomar la misma secuencia que hicimos anteriormente repetimos la secuencia tomando una mosa silla tomando una mosa silla tomando una mosa silla un cristal mosa silla cristal y estamos así y entrando del lado contrario del cristal así de esta forma y entrando del lado contrario del cristal así de esta forma miren pueden ver cómo se va arqueando se va tomando ya una forma como un arco o sea jalamos y repasamos esta parte la tenemos que hacer 6 veces este mismo paso se va a repetir 6 veces estoy repasando y vamos a salir de nuevo simplemente aquí estoy repasando por si ven que estoy haciendo porque hay que repasarlo bien lo vamos a colocar aquí en ese cristal así de esta forma ahora volvemos a tomar la misma secuencia y vamos a hacer lo mismo ahora entramos y lo repasamos repasamos y vamos a salir al mismo cristal jalando un poquito nuestro hilo sin forzarlo mucho ya saben que le he dicho que que los cristales tienden a romper el hilo cuando lo tensamos mucho entonces estamos en el cristal bien como pueden ver estoy detenida aquí en este cristal en donde sale el hilo si contamos tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ya tenemos 5 cristales puesto y podemos ver que tenemos 4 mozasilla en su centro que está aquí ahora esto lo vamos a repetir una vez más perdón esto lo vamos a repetir una vez más para colocar los 6 cristales y nuestro hilo sale de este lado vamos a entrar en este y vamos a hacer lo mismo que es repasarlo estoy simplemente repasando y tomando en cuenta que se ven mucho mis dedos es porque estoy sosteniendo para que no salgan volando los cristales el hilo bien y entramos al cristal ahora para cerrar nuestra técnica jasandra esta que está aquí vamos a tomar miren tomamos una mozasilla entramos hacia el cristal que no queda de frente alamos un poquito si se dan cuenta ya tenemos 6 cristales en el centro 6 mozasilla en el centro perdón ya pueden ver 6 mozasillas ahora para cerrar vamos a tomar una mozasilla un cristal y una mozasilla y vamos a hacer esto entrando a este cristal mira donde sale nuestro hilo entramos a este cristal que está aquí ven esto lo vamos a repasar otra vez entrando por esta mozasilla que pusimos anteriormente subiendo los cristales al cristal que pusimos hilamos así así de esta forma ahora presten atención aquí ahora para cerrar esto aquí vamos a poner la misma cantidad de mozasilla que ya tenemos aquí o sea si pues si tenemos 6 mozasillas en el centro vamos a colocar 6 mozasillas 6 más y vamos a pasar por una mozasilla ¿sí? pasamos por una mozasilla y vamos a colocar 6 mozasillas para rellenar entonces 12 estamos rellenando y esto lo vamos a repasar pinchamos así de esta forma miren terminamos de colocar la última moza siña esto vamos a repasarlo apretamos y lo vamos a repasar ven apretamos y los repasamos otra vez recuerden que este es el truco de la técnica casandra mientras más repasan mientras más aprietan mientras más repasan su centro y lo aprietan que la técnica casandra queda mucho mejor ahora no vamos a pasar a un cristal cualquiera y vamos a pasar a ese cristal y aquí vamos a hacer un pequeño rematí siempre le he dicho asegura en su trabajo cuando la técnica es siempre repetida bien entonces ahora no vamos a pasar a un cristal cualquiera de cualquier de cualquier parte pueden pasar vamos a aclarar aquí mirar dónde sale nuestro libro si lo ponemos así nuestro libro sale de ahí si lo ponemos así nuestro libro sale de ahí bien y vamos a tomar esta secuencia moza silla cristal moza silla y cristal así y vamos a hacer esta técnica es repetida vamos a hacer la misma flor que hicimos aquí vamos a hacerla de este lado acomodo mis cristales y mi moza silla recuerden que estamos trabajando con cristales del número 6 y aquí estoy simplemente repasando la técnica casandra es muy bonita muy repetida con esta técnica podemos hacer miles miles de cosas porque es una técnica que se presta para hacer muchas muchas cosas bueno ya ustedes lo han visto bastante en mi canal y en otros canales también bien ahora nuestra secuencia será la misma y aquí sale mi hilo de esta parte lo llevo lo llevo así ven como se va arqueando ya aquí simplemente lo que estoy es repasando ahora nuestra secuencia otra vez se repite vamos a repetir la secuencia otra vez vamos a hacer esa misma flor aquí de este lado bien chicas vamos a seguir recuerden que nuestro hilo sale de este lado como pueden ver y vamos a seguir con la misma secuencia hasta formar otra otra flor igual que esta de 6 cristales bien y seguimos así ya en el centro recuerden que aquí vamos a seguir con la secuencia de otro lado y acá vamos a seguir con la secuencia y seguimos con la secuencia y me siguen con la secuencia y me siguen con la secuencia y me siguen con la secuencia y te lo sale de este lado entonces vamos a centrar de esta forma estoy sosteniendo si ven mi mano o mis dedos para que nuestro trabajo no salga volando aquí lo que estoy es repasándolo espero que esta técnica le pueda ayudar y le sirva a muchas que me han inscrito por DM que por favor se le enseñe para mí es mi primera vez haciendo esta técnica en cristales número 6 porque ya en cristales número 4 ya le he hecho repetimos el mismo paso de esta forma ahora repasamos antes de repasar contamos 1, 2, 3, 4 y 5 tenemos 5 cristales en el centro y como pueden ver tienen 4 más sencillas o sea nos faltaría un solo paso nos faltaría repetirlo una sola vez una vez más bien miren ya nuestro paso repasado nos toca hacer de nuevo poner la misma secuencia y repasando y repasando estamos repasando bien ahora vamos a cerrar nuestra flor poniendo así para que ustedes lo puedan ver y tomaremos la misma lo mismo que hicimos aquí de cerrarla vamos a hacerlo aquí cerramos una moza silla y vamos a tomar un cristal y una moza silla y una moza silla pueden ver cerramos otra vez asegurando de que nuestro hilo no se enrede bien asegurando de que nuestro hilo no se enrede bien así de esta forma buscando la moza silla buscando la moza silla repasando y entrando al cristal y ya repasamos entramos otra vez a la moza silla trabajando con amor teniendo paciencia repasando repasando las moza sillas este vídeo puede ser un poco extenso pero lo vamos a hacer paso por paso para que ustedes puedan ver cómo se hace en realidad la técnica Sandra necesita mucha concentración porque los pasos se repiten y se unen aparte de que se repiten se unen en la misma secuencia y a veces hasta no perdemos porque se repiten tantas veces y tienen como la misma conexión bien recuerden que el truquito de la técnica Sandra es repasar su centro mientras más lo repasan más apretadito queda y más bonito también queda entonces vamos miren ya la he repasado el centro ahora vamos a apretar atención aquí bien miren lo que estamos haciendo es esta parte esta parte que está aquí estamos haciendo verdad entonces como ustedes se pueden ustedes pueden se puede ver y se pueden fijar en esta en esta imagen tenemos una aquí otra aquí una flor aquí y una flor debajo ven ok ahora imaginemos que estas dos son estas dos que están aquí entonces vamos a terminar vamos a terminar vamos a terminar de completar esta flor que está de aquí debajo y completar esta que está aquí arriba para hacer esta parte para hacer esta parte ¿ven? para hacer esta parte entonces lo que vamos a hacer es miren donde sale vamos a ponerlo aquí miren donde sale nuestro hilo de esta parte y vamos a entrar al cristal ¿ven? ¿de donde sale mi hilo? pueden ver el hilo entonces vamos a entrar a este cristal que está aquí arriba estoy rodando mi hilo así pueden verlo ahí si volteamos nuestra técnica mira si volteamos nuestro trabajo si lo pueden ver como quiera tenemos que hacer lo mismo si lo ponemos así o si lo ponemos así entonces vamos a contar aquí cuánta mozasilla y cuántos cristales tenemos miren tenemos 4 mozasilla en el centro y tenemos 5 cristales entonces eso nos indica que tenemos que hacer este paso una vez más y tomando una mozasilla un cristal una mozasilla y cristal miren la misma secuencia entonces vamos a hacer esto estoy desarrollando mi hilo y mis cristales miren ahora esto vamos a repasarlo alamos un poquito estoy sosteniendo para que no salga volando así y tenemos 5 cristales tenemos 6 perdón, tenemos 6 cristales y tenemos 5 mozas ahora que vamos a hacer lo mismo vamos a cerrarla ya entrando una mozas por el cristal que nos queda de frente así tomando una mozas un cristal y una mozas y vamos a hacer esto lo mismo repasarlo subir por los cristales repasar repasamos y ahora entramos entramos a una de las mozas y vamos a hacer lo mismo tomando una mozas y rellenando cada espacio con una moza colocamos la misma cantera colocamos la misma cantera vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo repasarlo repasarlo bien ahora vamos a ponerlo aquí ya hay una flor hecha como pueden ver ya tenemos una la pueden ver ahora nos vamos a pasar para este extremo y vamos a hacer lo mismo pasando por los cristales las mozas con cuidado que no se vea su hilo para que su trabajo quede mucho más bonito así de esta forma y lo colocamos entramos aquí de ahí sale y vamos a hacer lo mismo tomando perdón tomando una mozas un cristal una mozas y un cristal junto con el aire así buscamos así de esta forma esto igual lo repasamos ven lo que le digo de la técnica Cassandra es muy repetida y todo hace una misma conexión entonces como mi hilo salió sale de esta parte de arriba lo que voy a hacer es tomar una mozas un cristal y una mozas y voy a hacer esto bien ahora tomo una mozas vamos a hacer lo mismo ahora nos toca repasarlo todo por completo y terminar de rellenar las mozas que tenemos en el centro bien vamos a rellenarla vamos a hacer Bien, ya que están rellenadas las mozacillas, vamos a pasarnos ahora, vamos a trabajar y pasarnos aquí, miren, voy a ponerlo aquí para que ustedes puedan ver la diferencia, miren ya esta parte está hecha por completo, miren, pueden ver, ya está hecha. Ahora, nuestro hilo todavía está en las mozacillas, ahora vamos a colocarnos, se pueden colocar aquí o no podemos colocar aquí y vamos a pasarnos por las mozacillas, subimos al cristal, entrando en las mozacillas, entrando en la mozacilla que nos queda de frente y subiendo al cristal, así de esta forma, recorriendo y nos quedamos aquí en el cristal que queremos que sale aquí. Bien, nos quedamos aquí, entonces aquí en esta secuencia vamos a tomar la misma secuencia, un cristal, mozacilla, cristal y mozacilla, así. Y vamos a hacer lo mismo. Bien, nos sale de nuestro hilo, porque vamos a hacer ya nuestra última flor para terminar y concluir, entonces la misma secuencia, mozacilla, cristal, mozacilla y cristal. Ahora, nuestro hilo sale de este lado, miren, así. Vamos a repasarlo. Chicas, no olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Miren, entonces, el hilo sale de este lado, ven, tomamos la misma secuencia que viene siendo cristal, mozacilla y cristal. Esta es una secuencia que se repite desde que empezamos hasta que terminamos. Bien. Y vamos a hacer lo mismo. Ok. Tomando, mozacilla, cristal. Mozacilla, cristal y mozacilla. Ahora, nuestro hilo sale de adentro del cristal. Así. Como pueden ver, tenemos cinco cristales ya puestos y tenemos cuatro mozacillas. ¿Ven? Qué fácil. La técnica de casandra es muy fácil. Simplemente tienen que tener un poco de concentración y también un poco de paciencia para poder hacerla. Y es una técnica que se repite mucho y es muy, pero muy bonita. De verdad que sí, yo espero que este video le guste y que este video le sirva a muchas de las que me han inscrito. De verdad, esta es mi primera vez haciéndolo. No, no lo hubiera hecho en cristal del número seis. Bueno, vamos a seguir. Y nuestro hilo sale de este lado. O sea, sale dentro del cristal. Entonces. Tomamos la misma secuencia. También es una secuencia. Repasamos. Simplemente lo que soy así es repasando. ¿Por qué estoy trabajando con el hilo nylon? Porque el hilo nylon es totalmente, es prácticamente invisible. No se ve porque vamos a repasar, repasamos ese trabajo varias veces. Yo siempre he dicho, siempre he dicho que cada técnica tiene su hilo. Entonces, aquí lo que vamos a tomar es. Vamos a seguir. Y cristal y vamos a cerrar. Así de esta forma. Entonces aquí. Es una técnica que se repite. Como ustedes pueden verla. Se repite todo. Una técnica también que se hace sumamente rápido. Este un, tanto. ¿Ven? Entonces, estoy aquí adentro y vamos a repetir lo mismo. Estoy en una moza silla. Y vamos a poner. Seis moza silla en su centro. Pasando por cada moza silla. ya saben, trabajen despacio, con amor, paciencia vamos a desenredar nuestro hilo que se enredó por aquí abajo con todos los cristales y esto vamos a repasarlo para que nuestra flor quede bonita, los cristales queden, su centro quede muy bonito bien, ahora bien, como pueden ver ya nuestro arete Cassandra en cristales número 6 está listo, ahora vamos a colocar aquí arriba para hacer el enganche y nos pasamos por el cristal que tenemos aquí porque de ahí sale nuestro hilo, pasamos la mosa silla y nos vamos a parar en el cristal bien, en ese cristal que está aquí, ahora yo voy a tomar 7 mosa silla, vamos a tomar 6 mosa silla y vamos a hacer esto, pasamos el cristal por su lado contrario, así bien, vamos a repasar las mosa silla, esto por favor repáselo varias veces, o sea si lo pueden repasar 4 o 5 veces, hágalo porque así aseguramos que está seguro y que el cristal no tienda no tienda a romper el hilo, recuerden que ya esta es donde va su enganche, que esto va a tener movimiento y no queremos que nuestro trabajo se rompa, simplemente lo que estoy repasando, ustedes han visto todas las veces que he repasado, porque quería mostrárselo, ahora me voy a colocar en la mosa silla del número 3, aquí, voy a tomar 4 mosa silla, me voy a pasar por la número 3 y la que tengo de frente, o sea voy a tomar 2, así, y voy a hacer esto, ahora esto también vamos a repasar, repásenlo por favor varias veces, hasta que la aguja, ustedes sientan que la aguja no pueda pasar, bien, ahora ya que está repasado, me voy a pasar para acá abajo, donde pusimos anteriormente, para hacer nuestro pequeño remate, para no hacerlo en la parte de arriba, y voy a hacer mi pequeño remate de terminación ya, estoy buscando el hilo, aquí, recuerden rematen despacio para que no se les enrede su hilo, bien, miren como queda, así de esta forma, bien, ahora vamos a abrir nuestro enganche, colocar nuestro enganche, en nuestro hermoso arete casandra, cerramos con nuestra pinza, y aquí está esta belleza, miren, es toda una belleza, pueden ver, con la encendedora quemen los pedacitos de alambre, o sea de, vamos a buscar la encendedora, bien, con la encendedora quemamos, no tengan miedo porque ella no va a quemar, donde tengan pedacitos, le pasan con la encendedora, despacio, miren, y es toda una belleza, como les estaba comentando, miren que bello, se hacen sumamente rápido, recuerden tener un poco de paciencia, tener amor a lo que hacen, regalarnos un like, activar la campanita de notificación, para que youtube les notifique cuando hacemos videos nuevos, no olviden de suscribirse a las nuevas suscriptoras, bienvenidas al canal, feliz navidad para todas y todos, este, eso es un buen regalo que podemos hacerle a una amiga, ya saben, siganme en todas las redes como el Rincón de Rosy, recuerden suscribirse a nuestro canal, y regalarnos un like, recuerden que cuando ustedes se suscriben, le dan a la campanita de notificación, y comparten nuestros videos, nuestro canal sigue creciendo, pues muchas gracias a todas y todos, nos vemos pronto en otra entrega del Rincón de Rosy, bye, se les queda a todas. ¡Gracias!